Y ahora déjenme hablarles de otra filosofía que me ayudó a cambiar mi vida para siempre. Usted puede hacer las cosas más extraordinarias, no importa lo que pase. Los humanos podemos hacer cosas extraordinarias, no importa lo que pase. Filosofías que cambiaron mi vida. Aquí está otra de las grandes filosofías que aprendí hablando de redes de mercadeo. Se llama la ley de los promedios. Si hace algo frecuentemente, una medida va a surgir. Sí, una medida surge, aparece. Anote esta frase clave. Si hace algo con la frecuencia suficiente, una medida va a aparecer. Es sorprendente, es misterioso. Por ejemplo, en béisbol lo llamamos promedio de bateo. Si habla con 10 personas y una dice que sí, la medida ha comenzado. Una de cada 10 dice sí. Hable con 10, consiga una. Aquí hay algo interesante sobre la ley de los promedios. Una vez que comienza, tiende a continuar. Esta información es colosal, importantísima. Una vez que la medida comienza, tiende a continuar. Si habla con 10 personas y consigue una que dice sí, las probabilidades son de que hable con 10 más y consiga otra. Y así sucesivamente. Y ahora usted puede competir. Si solo puede conseguir uno de cada 10, puede competir contra alguien que consigue, digamos, 9 de cada 10. Si ha estado en el asunto por un tiempo prolongado, seguramente ya es de las personas que consiguen 9 de cada 10. Si acabo de comenzar, seguramente solo conseguiré una de cada 10. Pero si hacemos una competencia de 30 días, yo tendría la oportunidad de ganar. Pero la otra persona seguramente diría, ¿cómo puede usted haberme ganado en solo 30 días? Y yo le respondería, voy a explicarle cómo y por qué. Durante esos 30 días, usted hablará con 10 y conseguirá 9. Mientras yo hablaré con 100 y conseguiré 10. Entonces, le gané. ¿Inteligente o no? Estas son cosas inteligentes. Y lo hago por dos razones. Porque sinceramente deseo ganar y porque sinceramente deseo que usted pierda. Y esto es noble de mi parte. Déjeme explicarle por qué es noble. Usted aprende más perdiendo de lo que aprende ganando. Así que deseo darle esta experiencia. La enseñanza de lo anterior es necesario recalcarla. Una vez que entiendo la ley de los promedios, cuando soy nuevo, compenso con números mi carencia de habilidades. Compenso con números mi carencia de habilidades. La pregunta es, ¿quién puede hacer esto? Cualquiera que sea ambicioso. Cualquiera con un poco de ingenio. Cualquiera. No importa. Aquí hay otro punto más. La ley de los promedios es creciente. Usted consigue uno de cada 10. Hable con 10 y consiga otro. Hable con 10 y consiga otro. Hable con 10 y consiga otro. La cuarta vez que hable con 10, consiga dos. ¿Y por qué la cuarta vez que hable con 10 va a conseguir dos en vez de uno? Porque está mejorando. Está mejorando. ¿Y quién puede mejorar? Cualquiera. Hable con 10 y consiga dos. Hable con 10 y consiga dos. Finalmente, hable con 10 y consiga tres. Finalmente, llegué a tres. Es muy difícil y requiere mucha habilidad para pasar de tres o cuatro. Pero tres está bien. Si usted batea 300 en béisbol, le pagan 4 millones de dólares anuales. Lo que quiere decir que 7 de cada 10 veces está afuera. Oigan eso. 7 de cada 10 veces afuera y le pagan 4 millones de dólares. ¿Está listo para eso? Y la ley de los promedios puede trabajar así bien en su negocio. Solo anote la siguiente frase. Usted no tiene que batear mil. Usted no tiene que batear mil para ganar mucho dinero. Uno de cada 10 está bien. Dos de cada 10 es muy bueno. Tres de cada 10 es fabuloso. Algún genio puede que obtenga cuatro de cada 10. Pero tres de cada 10 es suficiente para hacerlo más rico de lo que jamás se haya imaginado. Así fue como empecé buscando a mis amigos, vecinos y familiares para reclutar personas para mi negocio. Yo les decía. Mira, tengo un nuevo negocio y estoy reclutando tres de cada 10 para unirse a él. No me importa que solo vengas a la reunión y seas uno de los siete. No importa, tú eres mi amigo y me vas a hacer un favor. Así que no es importante para mí que te guste. No es importante para mí que te unas. Definitivamente, no es importante para mí que tú compres. Solo es importante para mí que tú escuches. Una de las razones por las que quiero que escuches esta historia es porque en un año más, si me está yendo bien, no quiero que digas, ¿por qué nunca me llamaste hace un año? ¿Nunca me enviaste una carta o me hiciste una llamada y tú me llamas amigo? Tú estás haciendo todo ese dinero y nunca me llamaste. Así que no quiero que eso pase. Hay dos razones por las que quiero que veas lo que estoy haciendo. Para que en un año más, si me está yendo bien, yo pueda decir, tú sabes que te di la oportunidad. Pero también, como un favor, ven y sé uno de los siete. No me importa si compras o te unes, pero necesito diez para obtener tres. Así que si eres uno de los tres, maravilloso. Y si no lo eres, maravilloso también. Puede que te importe a ti. Puede que te importe a ti, pero a mí no me importa. Bueno, desde luego que me importa, porque somos amigos. Pero no me importa en términos del promedio. Así que si decides volverte rico, solo aprende la ley de los promedios y estarás listo y bien encaminado.